Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es solo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Abusamos de los juicios? ¿Te has dado cuenta de que siempre estás juzgando? ¿Me levanto, me veo en el espejo y me juzgo? ¿Me visto y juzgo si he elegido bien la ropa? Ya en la calle veo personas sobre las que hago juicios rápidos, sobre si me gustan o no, sobre si alguno es una amenaza, si alguien es feo o guapo, o si parece un delincuente o una buena persona, un estudiante adormilado, una abuela simpática. ¿Te das cuenta de la velocidad de tus juicios? ¿Y te das cuenta de que lo haces automáticamente? ¿Nuestro cerebro lo hace para ayudarnos a saber si algo supone un peligro para nosotros y actuar en consecuencia. ¿Puede que la anciana no sea nada simpática? ¿Que el estudiante sea alguien haciendo encuestas? ¿Que el delincuente sea en realidad un rapero famoso? Error. Sin embargo, creemos que nuestros juicios son la realidad. Al juzgar, comparo un hecho con lo que debería ser. O sea, con algún tipo de ideal de cómo deben ser las cosas, los demás o yo mismo. ¿Y de dónde saco los ideales con los que me comparo? ¿No será de mi educación, mi familia, el medio social donde crecí, la época en que vivo, las cosas que me pasaron, etc? ¿Y eso qué significa? Que los juicios que hago y las opiniones que tengo no las he elegido, las he escuchado a lo largo de la vida y yo las he aceptado y adoptado sin cuestionarlas, como un reflejo. Además, como muchos juicios tienen la finalidad de protegerme de amenazas, siempre voy a ver primero los aspectos que a mí me parecen negativos de una persona o situación. Y esto lo hago automáticamente y mi respuesta salta en forma de reacción defensiva como un resorte y no me doy cuenta. De nuevo pregunto, ¿y eso qué significa? Que como juzgo y opino solo tiene que ver con mi historia personal y que surgen automáticamente. Que aunque sea tentador, no debo exportar mis ideales a los demás. No debo pretender que actúen, piensen y sientan como yo. Pretender que los demás obedezcan a un único patrón es ir en contra de la realidad. Crea tensiones y violencia fuera y dentro de uno. ¿Cómo evitar esto? Primeramente, presta atención a tus juicios cuando aparecen. Observa en ti mismo. Si a causa de juicios u opiniones tienes conflictos con otros, ¿qué obtienes de esos conflictos? Observa los ideales que tú mismo sigues. Si tú los elegiste o simplemente aparecieron en tu vida y allí se quedaron. Si vale la pena mantenerlos. Hagas lo que hagas, has de comprender por autoobservación. Que tú no eres el molde para los demás, ni el de otros tiene que ser el tuyo. Que no necesitamos un molde. Necesitamos aprender a explorar nuestros pareceres sin ánimo de defendernos ni de atacar a otros. Que serás feliz cuando dejes de opinar, incluso de ti. Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la Atención al Presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Práctica la atención a la sensación presente. Práctícala aquí y ahora. Práctica la atención.